¿Qué es algo que nunca has comido pero siempre has querido probar? Cangrejo. Ok. Cangrejo o anchoas. Ok, ¿por qué te llaman la atención? Sí, pues no sé, como que su... O sea, ¿verá qué sabe? Como que no es algo así que yo diga que antojo tampoco, pero nunca lo he probado. ¿Y te interesaría probarlo? Ok, te tengo una propuesta. Si tienes tiempo, ¿te puedo llevar a probarlo? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Perfecto, entonces vamos. Ivana, primero que nada, muchas gracias por aceptar participar y animarte a probar algo nuevo. Frente a ti tienes caviar, anchoas y un jugo de lichy con trozos de la misma fruta. ¿Me confirmas que ninguna de estas tres cosas has probado alguna vez? No. Nunca. No. ¿Alguna vez habías sentido curiosidad por probar el caviar? Sí, siempre. A lo mejor y el cangrejo no lo pudimos conseguir, pero pues una buena propuesta fue traerte caviar. Frente a ti hay tres cosas que nunca has probado. Te voy a dar 100 pesos por cada cosa que te animes a probar. Adelante. Prueba este. No. ¿Qué pasó? No me gustó. No. Muy sobrevalorado, ¿verdad? Todo el mundo dice que el caviar. Sabe como amar. Como si miras y me derro de una cucharada. ¿Qué calificación le pones al caviar? No, tres. ¿Tres de diez? No me gustó. No fui más. Para nada. Ya tienes 100 pesos por haberte animado a probar el caviar. ¿Continuamos con el segundo? Adelante. Muy bueno. Me gusta. ¿A qué te sabe? A fruta, a fresa, a mango. Está muy bueno. ¿Dirías que el lychee es una combinación entre fresa y mango? Muy bien. Te queda la... ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Anchoa? No, parece como un camote. A ver, huélela y dime qué huele. Horrible. Como animal. Muy feo. Pero bueno. Muy salado. Ivana, hoy te atreviste a probar tres cosas que te parecieron. Cero. ¿Y cómo te sientes de haber probado algo que jamás habías probado y que siempre habías querido probar? Perdón. No, bien. Creo que no lo volvería a hacer. No. Bueno, pero al menos ya no te la van a contar. Pues Ivana, te acabas de ganar 300 pesos por haberte animado a probar algo que nunca habías comido antes. Muy bien. Pero te tengo una propuesta. Si de casualidad ya me sigues en mis redes sociales, te doy 500. ¿Sí? A ver. Yo siempre esperé este momento. ¿Es en serio? Yo voy a tus TikToks. ¡Sí me sigues! Gracias por seguirme, señorita. Aquí tienes. Gracias. Gracias a ti. Hola, amigo. ¿Qué es algo que siempre has querido comer y nunca has podido probar? El caviar, yo creo. ¿Ok? ¿Algo más? Pues no sé, ya wagyu o esas cosas de carnes finas. Ok. Muy bien. Te tengo una propuesta. Te queremos invitar a comer aquello que nunca has podido comer y te vamos a pagar por cada cosa que pruebes. Ok. ¿Va? Vamos. Me parece. Llegó su comida, señor Isaac. Frente a ti tenemos kimchi, gaviar y paté de pato. ¿Me confirmas que son tres cosas que jamás has probado? No, nunca. Ni sabía que existía eso. ¿Qué crees que es el kimchi? No sé, pollo, no sé, no sé. Es comida coreana. Te vamos a dar 100 pesos por cada bocadillo que te termines. Ese es el kimchi. Adelante. Vamos a ver picos. Está picosito, ¿no? Sí. Pues como pescado, ¿no? Es col fermentada en pasta de chile. Ah, pues está bueno. ¿Qué calificación le pones al kimchi? A un seis. Voy a dejar ese al último. ¿Por qué vas a dejar el caviar al otro? El más fino. El paté de pato también es muy caro. No, este no. No, sabe muy fuerte. Muy fuerte el sabor. Pájaro. Como a pollo. Sabe a lago. Sabe a charco. ¿A pájaro encharcado? A andale. Si alguna vez quieren saber a qué sabe un paté de pato. Piensen en un pájaro encharcado. Un charco. Así mero. ¿Y este? Caviar. A ver. ¿Sabes que me encanta que siempre tienen más expectativas del caviar y la gente lo termina odiando? Porque es tan caro. Ah, el kimchi fue mi favorito. Muy bien, Isaac. El día de hoy acabas de probar tres nuevos sabores. ¿Siempre habías querido probar el caviar? Sí, tenía la duda. Y ya no. No, no gasten en eso. Te acabas de ganar 300 pesos, Isaac. Si de casualidad ya me sigues en redes sociales, te vamos a dar 500. ¿Ya me sigues? Era en mi infancia. ¿Cuántos años tienes, güey? ¿Te ves más grande que yo? 18 tengo. Pues mira, ¿quién diría que tu infancia te traería recompensas? Probé cosas feas, pero finas. Pero ahí tienes tus tamalitos. Pero aquí tengo unos tamalitos. Mejor que el caviar. Hola, amiga. Hola. Una pregunta. Un alimento que siempre has querido probar y nunca lo has hecho. Caviar, macha y el pato. Tampoco lo he probado. Excelente. Te tengo una propuesta. ¿Qué tal si te llevo a probarlos? Y te doy dinero por cada cosa que te animes a probar. Ok. Sí, ok, vamos. Muy bien, Mariela. Aquí tienes tus tres platillos. Frente a ti hay caviar, macha y mejillones. Ok. ¿Alguna vez has probado uno de estos tres? No, huelen muy fuerte. Te vamos a dar 100 pesos por cada bocado que te acabes. Y cuéntanos qué te parece. Puedes empezar por el que quieras. Creo que voy a empezar por el más feo. No está mal. ¿No? Me sabe como a pulpo. Ok. ¿Qué calificación le das a los mejillones? Un 10. ¿Sí? ¿Te gustaron? Sí, todo gusto. Como con aceitunas, ¿no? Sí, está como con olivita, o sea, como aceitaditos. Excelente, pues ya tienes 100 pesos. Yo creo que voy a empezar por este también. Ay, está feo. Lo que estás comiendo en estos momentos se llama caviar, que es como hueva de pescado y en el mercado se valora según muy cara y es como mucha gente fifí la come en las fiestas. No, sí está fea, pero me lo voy a acabar para hacer el completo todo, pero no, no, sabe muy salado. No me gustó. ¿No? ¿Qué calificación le pones al caviar? No, no, no está como yo esperaba. Eso es una galleta de matcha. El matcha es un té verde en polvo. ¿Nunca has probado el té verde? De sobrecito, pero así de polvo y eso no. Muy bien, entonces adelante. La verdad, el matcha tiene un sabor muy fuerte que no es para todo el mundo, pero hay unos que sí les gusta. ¿Tú qué estás opinando? Sabe raro porque como que va cambiando mucho. Ok. Me sabe como a flores, como agua de rosas, no sé. Y hay muchísimas personas que comen y toman más que nada esta bebida de matcha diario. ¿Qué calificación le das al matcha? 10. ¿Y de estos tres, cuál sí volverías a comprar tú ya que digas, ah, esto sí ya lo voy a consumir? Dos mejillones. Mariela, pues ya tienes tus 300 pesotes ganados por haber probado algo nuevo, pero te tengo una propuesta y una pregunta. Si de casualidad ya me sigues en mis redes sociales, te doy 500 pesos. No, no sigo. Ay, bueno, ni modo. Ya ahorita te voy a seguir. Perfecto, entonces espero algún día nos veamos y ya te ganes ahora sí el dinero completo. Aquí tienes, Mariela. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Ya probé algo nuevo. Amiga. Hola. Dime algo que siempre has querido comer, pero nunca has podido probar. Pues, ay, no sé. A lo mejor como los macarons, los que son como franceses. Te llevo en este momento a probar todo esto que nunca has probado y además te voy a dar dinero por cada cosa que te atrevas a probar. Ah, ok. Está chido, sí. Ahora le puedes, vamos. Frente a ti tenemos macarrones, que nunca los has probado, dices, los macarons, anchoa y caviar. ¿Me confirmas? ¿Los has probado alguna vez en tu vida? No, nunca. Te vamos a dar 100 pesos por cada bocadillo que te acabes. Ok. Adelante, mi Monse. Ay, no sé cuál. Yo siento que es mejor empezar por el más feo. Ajá, exactamente era lo que te iba a decir. Ay, no sé. Bueno, voy a empezar por este. Monse en estos momentos está probando el caviar. Ay, pues siento que no es tan... O sea, yo me esperaba como otra cosa, ¿no? Yo pensaba que sabían como dulces, pero sabe como a pescado, literal. Pues está bueno, o sea, no está así como de que wow, pero está bueno. Ok, primera persona que escucho que dice que el caviar está bueno. A continuación, Monse va a comer anchoas. Se ve bien raro. No sé. Bueno. Su cara es de que no estaba tan mal como ella se lo imaginaba. Yo pensé que estaba peor. ¿Calificación a las anchoas? Pues yo creo que un ocho también, un ocho. Están buenas, pero siento que no lo repetiría. Pues ya para que me quiten mal sabor. Exacto, sí. Buena estrategia. En estos momentos, Monse está probando algo que siempre había querido probar toda su vida. Está bueno, ¿eh? Siento que es como un pastelito chiquito. ¿Cumplió tus expectativas eso que siempre habías querido probar? La neta, sí. Perfecto. Monse, pues en este momento te acabas de ganar 300 pesotes, pero te tengo otra propuesta. Si de casualidad ya me sigues en mis redes sociales, te doy 500. Ay, la neta, ¿para qué te echo mentiras? No. No pasa nada. Te damos tus 300 y gracias por participar. Muchas gracias. Chau.